Que no estamos hablando de 6.7 millones de habitantes, en realidad estamos hablando de 10 millones de habitantes. Debemos de cambiar incluso en la planeación, en la definición de un proyecto que genere nuestro instituto, con la participación de todos, en que el Estado de Puebla tiene en su composición binacional 10 millones de habitantes. No tenemos solo 6.7 millones de habitantes y ahí los estamos incorporando de a de veras. Y entonces sí podemos pensar en el retorno y podemos pensar en que se elimine la postilla, porque debemos de darle identidad. Es una desgracia que no sean ni norteamericanos ni mexicanos.